...actual con respecto a la pandemia del coronavirus. Al momento, en el día de hoy, tenemos ocho nuevos casos relacionados con el brote inicial, de los cuales suman un total de 49 casos en la localidad de Marcos Juárez y 11 casos que están relacionados con el brote iniciado aquí en la localidad de Marcos Juárez. Con respecto al mismo, nosotros sabemos que 32 de los casos se encuentran vinculados por ser contacto estrecho de uno de los primeros casos que tuvimos en el inicio de la pandemia, del cual no se conoce el vínculo o el origen que el mismo pudiera haber tenido. Tenemos cuatro casos sin un nexo confirmado, pero sí tienen un nexo y uno podría estar hablando acerca de la vecindad, porque corresponden a la misma cuadra donde se localizan otros casos. Seis casos corresponden a empleados de un supermercado de la localidad y un caso está relacionado por ser un contacto estrecho a uno de estos empleados. Cuatro son empleados del hospital Avela Yerza y dos son contactos estrechos a uno de estos casos confirmados y aún no hemos podido encontrar, lo cual no quiere decir que no podemos encontrarlo más tardíamente, el nexo epidemiológico del resto de los casos. En cuanto a los casos que se relacionan con el brote inicial aquí en la localidad de Marcos Juárez, tenemos que, como fui relatando un poco acá, hay cuatro casos que son de la localidad vecina de Leones, hay dos casos que son de la localidad de Roca que están íntimamente relacionados a este caso inicial que yo les decía que disparó 32 otros casos, hay cuatro casos que están relacionados con el brote de Marcos Juárez en la localidad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y uno en la localidad de Inribille. Bueno, esto con respecto a la situación epidemiológica que tenemos hoy día de los casos de coronavirus aquí en la localidad. Nosotros nos encontramos haciendo los testeos, estamos haciendo entre 380 y 420 testeos por día, en el día de ayer hemos realizado 427 testeos en los distintos dispositivos que están localizados en la ciudad y llevamos desde el 11 de julio, que se comenzó con todo el bloqueo hasta el momento, realizados 1.580 testeos por diferentes causas, por control de contacto estrecho, por pacientes sintomáticos, por las instituciones, etcétera, pero hoy llevamos un total de 1.580. Queremos dar la tranquilidad respecto a esta cantidad de testeos realizados en cuanto que a todo el personal de salud se lo ha testeado, tanto de la parte pública como municipal, como de la parte privada, a todos los que son empleados de los geriátricos, a los transportistas de diálisis, a los 40 pacientes que tenemos en diálisis, a todos los que sean permisos de tránsito, a todo lo que sea personal de seguridad y a los dissenidos que han sido trasladados de nuestra localidad a otros lugares. Asimismo, en cuanto a la pandemia, en lo que refiere a la internación de los pacientes que han sido víctimas del coronavirus, tenemos que un paciente positivo está internado en la terapia intensiva del Hospital Pastor de Villa María, no por el cuadro del coronavirus en sí, sino porque tenía otra comorbilidad que lo condicionaba a que estuviese internado. Una embarazada de 35 semanas ha sido derivada junto a su marido, quien no era positivo, pero bueno, fueron derivadas la pareja al Hospital Florencio Díaz de la localidad de Córdoba. Tenemos 8 sospechosos que han sido derivados de nuestra localidad, a los cuales ninguno le dio el análisis luego positivo, o sea que fueron derivados con alta sospecha, pero el hisopado les resultó negativo. Y ningún paciente se encuentra al momento, que es un dato muy importante, en unidad de terapia intensiva a causa de la enfermedad de coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!